bueno amigos nos cambiamos de lugar ahorita venimos entrando a otro a otro lado que nos invitaron a pescar estaba la reservación y nos dijo nuestro amigo que queremos venir para acá ahorita estamos llegando vamos a ver que hay para acá aquí es algo de lo que estamos entrando miren la carretera ahorita que estemos ahí le vamos a estar mostrando estábamos en el otro en la norcería pero este mejor dijo que vinieramos acá acá hay más más especies para pescar y este vamos a ver ahorita llegando allá a ver qué es lo que hay aquí va el amigo chucheno saludos saludos a mi gente ahorita vamos a ir a otro lugar y lo que agarramos ahorita se lo vamos a estar mostrando aquí va el amigo cheque no es que voy manejando no puedo grabar bien pero miren está bonito este lugar está muy 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 bonito muy mucha naturaleza ahora estamos en tiempo de verano está todo verde por donde sea y you know why we're in this place because he told us it's not because this place there's bathroom because i always eat stuff and uh sometimes i gotta use the bathroom and the bathroom is far far away and there's a bathroom here muy bonito lugar amigos estamos manejando vamos a a ver lo que hay 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 para pescar es que en la calor así es en la calor cuando el día está demasiado caliente casi muy poco muerden o pescado pescado pero miren mucho mucho por donde sea está verde ahorita porque estamos en el tiempo de calor luego paso ahora mi hermano chucheno que grabe de él está muy bien está muy caliente pero esperemos que agarremos algo hoy como les decía mi hermano samuel samuel a veces los pescados no quedan agarra cuando está muy demasiado caliente pero esperemos que hoy sea un buen día para pescar para traerles un buen video también a ustedes yo sé que me han estado apoyando y esperemos que así siga apoyemos suscribanse al canal denle like a los videos compartanlos este es uno de los lugares donde pasamos a buscar carnada más más carnada vida porque la que traemos eso nos está muriendo pero bueno estamos empezando a traerles buenas pescas estamos empezando a traerles buenas pescas pero ya que estamos bien establecido para traerles buenas pescas pero ya que estamos bien establecidos vamos a estar subiendo los videos de lo que nosotros pescamos y la forma en que pescamos ahorita hemos llegado aquí al primer lugar y vamos a ver que caigan pero ahorita la estaremos mostrando más este es uno de los lugares donde pasamos a buscar carnada más más carnada vida porque la que traemos eso nos está muriendo pero miren qué hermoso lugar está un poco caliente pero la vista está muy bonita amigos ya está seguimos vamos a usar este para canarra ¿vime que te acabe? yo te quiero que te doy el ojo yo te quiero que te doy la mano para ti porque queramos un botes me voy a hacer ahora yo te doy la otra no hace la otra yo te doy la esta sola uno vamos la cuerda para atrás la cuerda la cuerda esta muy delgadita y carga apenas en la suerda la cuerda la cuerda la cuerda esta buena la cuerda pero tambien esta buena la cuerda tambien esta buena para divertirse porque la verdad nunca lo hemos comido y la otra vez nos llevamos uno y la carne esta aguada por dentro no me gustó como se mira si saben alguna receta para cocinar estos o como prepararlos ahí díganos en los comentarios pero miren esta es una captura de las que hemos tenido aquí en esta lagunita yo creo que nomas de estos hay y hay bagres pero ahorita hemos estado pescando esto esta buena la calor pero también tan buenas las capturas de ahí seguimos aquí está un poco de largo ahí tenemos el cheque al china ya suprimos pero bueno gente si capturamos más lo vamos a estar enseñando aquí está mi hermano samuel agarró un vas con una rapala aquí está el otro lugar que nos movimos estábamos allá pescando los bosques pero venimos a esta laguna que dice el amigo Darío que aquí había bases y gatos y aquí cayó el primero vamos a darle un rato más y vamos a pararle porque ya hemos estado casi toda la mañana acá y está bien caliente así que ahí está el amigo cheque un saludo cheque hermano un saludo ya han alcanzado el cheque también pero bueno gente si capturamos más lo vamos a estar mostrando buenas tardes amigos este yo creo esto va a ser el final del vídeo las capturas no estuvieron muy muy buenas aquí en este otro lado pero allá en el otro en el primero que fuimos a notar los bullfens ahí sí tuvimos buenas capturas aquí está el amigo chucheno ahí está mi niño el cheque atrás estamos bien rendidos estuvo muy caliente el día pero pues de modo hay que hacer vídeos este con la esperanza que a ustedes les guste como les digo este comenten se vale cualquier tipo de comentario este ya sea para bien o para mal todos modos pues vamos empezando y este yo sé que no a lo mejor no va a ser toda la perfección pero pues vamos vamos a tratando de mejorar en cada vídeo y este por el momento esto será todo este por favor apoyarnos con un like comenten compartan el vídeo y este suscríbanse al canal este por último activen la campanita para cada vez que subamos vídeos les aparezca ahí muchas gracias por su apoyo y este pronto estuvimos subiendo más vídeos esto es todo por ahora señores gracias